¿Qué fue lo que pasó, pues? Pues hubo un accidente Cuidado, Guchi Pero ya, gracias a Dios, ya está Solo voy a tener Propósito Y gracias ¿Dice algo, Guchi? Algo Sí, pues Aquí se mira todo negro, jate Pero tiene la pastilla por allá Ahí sí está claro ¿Cuál vitablonaco? No, esa no No, esa, sí, esa ¿Esa para qué es, güey? ¿Para qué es eso? Como quiera, no Un golpe se inflama ¿Pastilla para quitar la inflamación? Sí, inflamación Ah No, yo no A mí no me duele nada Tomátele más, güey Tomátele, nene Él no puede Él no puede Por el orgullo Por el orgullo No, no, no No, no No, ya está abierto Ahí tiene ¿Puede el tacacito mengui, cómo se llama? ¿Puro galeo, mamá? Ahí sí, tal vez Pero hay que meterlo ¿Para que nos tenga el galito? Agrega la pastilla y mete el ojo Hasta ahí, papá Sí, el niño se hizo fisura ¿Se hizo fisura? Ahí ya le pusimos hojita de anona Su venda Y a los 20 días hay que verlo ¿Qué pasó? Ajá, hay que verlo, a ver, como así Pero sí quiere reposo Para que no vaya a andar él caminando No camine en sitio No, ni caminar así, normal No, tiene que estar ¿Y cómo se usa el power? ¿Hasta adentro? ¿De qué? Eh, si él quiere abrir power Pues que levante un poco la canilla Y con una canilla te vaya brincando ¿Cómo se también nos venga? ¿Cinco jarabe nos tiene? ¿Puede que ya esta no? Pero yo ya tomo Esa no es líquido O sea que aquí le pasó una visura ¿Aquí la tiene? ¿Pero ya tomo pastilla, beba? No ¿Tomo pastilla en chile? ¿Una vez esta también nos ven? Pero machucada ¿Para que sí? ¿Y este pues no es bueno así de sacido? ¿La cetaminofén? No, este que tenga ahí ¿Ese es gel? Para que se lo estripe todo Supongo que después También se lo puede estripar Que tome agua Mejor más olor sale, mejor así Solo metelo aquí abajito En la lengua ponerlo, en la lengua Está adentro, en la lengua Está duro eso usted Sí, hombre No va a sentir dolor ya Si se la toma ya no va a sentir dolor Eso Eso está ahí Ahí déjalo Ahí déjalo Echalo en tu boquita Que no hable Vas a ver Ahí ya sí Ahí es No, para el bolo tragas Ajá Haga presiento de tragar Traga, traga Este mauro Este mauro No, para que se le haga un vasito Dale la búsquera Usted no haga fuerza por sacarla O sea, la búsquera La búsquera La búsquera Para meterlo Y si tiene una vez que tomas tu agua Ponelo aquí Y tiene una vez que tomas tu agua Ajá O sea, como que vas a tragar algo ¿Sabe qué? Póngase un poco de agua en la boca Y ahí métase la pastilla Y ahí se va a ir con toda el agua La pastilla Echese un poquito de agua primero Echese un poquito Echese un poquito Echese otra vez ¿Tú es el rey? Sí, porque Sí, se le va a romper Déjalo ahí Déjalo ahí ¿Ah? Hijo de la cha Tomalo Si vos no podés tragar la pastilla Póngasele solo la lengua Ponela la lengua pues Ahí déjalo Tómalo 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 Ya Tómalo 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 Así como Tragás un dulce No, Mauri Tragálo Tregala Ay, Dios mío Tregala como así Te la va a romper Un masticado Tragálo Tégalo ahí Mastico Te va a regar más De los dulces Tragálo 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 Hoy sí Se fue No Una piedra Te magra No Ya, ya Tragálo Y así hay que tomarse un blister A cada ocho horas Para que esto le vaya sin tomar Te como ¿Se la tomó? Si no compré el ese también no fue Hola Ay Dios mío No sabe que contento está de que pues Las clases que ya va a empezar y mire usted ¿Cómo es eso que un accidente uno nunca se libraba usted? Ni sabe en qué momento puede pasar Mira ahorita podemos estar aquí pero mañana podemos estar Cualquiera de nosotros pueda estar grave o muerto Uno no sabe Sí que mire de que se estrelló No lo recibieron ni un lado Eso es lo tremendo Eso es lo tremendo Está la Mariela viendo también que pasó Muy Sí porque eso tiene que hacerle una limpieza Sacarle todas esas fritas del huesto Y usted no tenga miedo Usted solo rajadito está Pero ahorita ya está así mil Ya lo vendo don Nando Muchas gracias don Nando Ahí está Está asustado Se asusta pues Inmediatamente le hubieran agregado por su tío Le hubiera agregado por su tío ¿Quién tiene esa música? Que no apaga Me va a tirar derecho a autor Lo bueno que ya se libró Ahorita pues ya Ahorita solo tiene que recuperarse Sí eh Así tiene que estar él Así tiene que estar él va Es perro eso Estuvo usted Eso es el cuido Que no tiene que comer huevo No tiene que comer queso Salchicha Salchicha Puede comer pero asada ¿Y el huevo? El huevo no ¿El huevo no? No Salchicha sí asadita Pero voy a que no le pasa mayor cosa Solo no más Ajá Pero lo importante Que fue una fisura nada más Aunque sí es grave Porque es grave una fisura Pero tampoco decir Ah está de muerte No Ya ahorita está con eso Ya los 20 días Se le quitan Ya se le quitan los deditos La misma hoja Indica cuando ya el hueso Está pegado Ah Ajá ¿Cuando la hoja cae? ¿O cómo está? Eso es a los 20 días Yo no sé si lo van a dejar Que yo lo siga viendo Pues la verdad no sé Ahorita A transcurso de ahorita No le voy a tocar Yo la No le voy a tocar ya ahí Mañana Hasta los 20 días Hasta los 20 días Le voy a ver ahí Para ver cómo quedó Si ya ahí cicatrizó Quita la hoja Después solo la primera Si la hoja está tostadita Como que la haya pasado Encomar Eso está cicatrizado Y se tiene que echar De ver aquí Sí pues Pero si hay cuido Y si no hay cuido Se alarga Porque esa venda Es como el 10 Como el 10 Yo no sé qué hora Hasta que Tenga los 20 días Se le va a quitar Él no se la va a quitar Ahorita A transcurso de mañana Ni pasado Nada Hay que poner hasta los 20 días Ajá Agua Agua En la leche Bueno Entonces Y el yeso El yeso La función del yeso Es la hoja de anón Eso es lo Que sirve más Importante Y es la que va a cicatrizar La hoja de anón Y pescado ¿Qué tal puede comer o no? Sí ayuda Porque es bacalao Del pescado Trae bacalao Bacalao Es como que le den aceite De tiburón También le va a cicatrizar Más luego Ah Y aceite de Hoy no Porque hay parece Ah No hay Solo jabón de coche Ajá Pero jabón de coche Es bueno Que lo laven Es bueno Porque lo jalan Pero ahí Le van a estar Desatando ahí Pero sería bueno Que se lave Cuando ya se le quita La venda Es que después Que ya se le quita Eso Poco a poco Se va a ir Lo tengo que lavar Pero con un jabón Protex Protex Y la pastilla Que era para acá Que habían comprado También para el dolor Que no sé de qué Ajá Para hablar de cabeza Para hablar de cuerpo Este hermoso Está como De la felicidad De ver Ay Dios mío ¿Qué le pasó Al Mauri? Es el nene De mamá También Este es el chip Este es el chip Así lo migra yo En la colita Bueno pues Muchas gracias Puedo don Nando De verdad Que Ahí sí que ayuda Bastante Porque Alguna zafadura O algo Él puede No duden En visitar A don Fernando Gracias Ajá Gracias La mera verdad De que Tiene un buen corazón Sí Grande Grande Ajá Quebradura Quebradura O sea O sea Fisura ¿Cuál es eso? GMS 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 Ah sí Sí Porque no se puede usar Para una fisura O una quebradura No se puede usar Cualquier pomada Ahora lo que Si usa uno Una pomada Muy demasiado caliente Lo que pasa es Si es quebradura O fisura Madura Es cierto Va Ya me voy Pues Para la próxima Cuídense mucho Adiós Adiós Adiós